para la mantención del organismo, el cual está relacionado con la mantención de la composición y del volumen del medio extracelular, de tal manera que a través de la regulación de la eliminación de electrolitos y agua, vamos a poder regular la composición del medio extracelular y de esa manera mantener el medio interno. En 1909, Starling definió al riñón como un órgano que presenta el más alto grado de sensibilidad, el poder de reaccionar a varios estímulos en la dirección apropiada para la sobrevivencia del organismo, un poder de adaptación que casi da la idea que sus componentes deben estar dotados de inteligencia. Esto porque, imagínense, en esta lista de funciones, el riñón está encargado de la reabsorción de solutos valiosos para el organismo, aminoácidos, glucosa, sodio, cloruro, etcétera, todos los electrolitos que se van a filtrar y se van a reabsorber para mantener las concentraciones adecuadas, ¿no es cierto?, correspondiente al medio extracelular. La regulación de la homolaridad plasmática, mediante cambio de la excreción de compuestos tóxicos para el organismo, la urea, creatinina, y de la excreción de agua. La regulación del volumen extracelular, mediante los cambios en la excreción renal de sodio. La regulación del contenido de potasio del organismo, mediante cambio de la excreción renal de potasio. La regulación del pH extracelular, mediante los cambios en la excreción renal de, como habíamos visto, de ácidos bicarbonatos. La función endocrina, sintetizando la vitamina D3, la citriol, la eritopoietina, la renina, que va a ser muy importante, ya sea para mantener las concentraciones de calcio, para mantener la síntesis de glóbulos rojos y para mantener la regulación de la presión arterial y de la concentración de sodio y agua, ¿no es cierto? A nivel renal, o sea, a nivel anatómico, el riñón adulto pesa entre 100 a 170 gramos. La unidad funcional del riñón es el nefrón que tenemos aquí. Tenemos 1,2 millones de nefrones por riñón. Por lo tanto, ustedes pueden ver la gran cantidad de unidades, ¿no es cierto?, involucradas en la depuración de la sangre, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Además, podemos ver que este riñón está estructurado en una primera zona externa que se llama corteza, ¿sí?, y una zona interna que vamos a denominar la médula, ¿sí? Médula renal. Además, estos nefrones, como vamos a ver en su estructura más adelante, van a ir vaciando el contenido de la orina que se está produciendo a la pelvis renal, a este espacio, que va a distribuir finalmente este líquido hacia el uretro y que se va dirigido después hacia la vejiga urinaria para poder almacenarla y después eliminarla. Ahora, el nefrón, que es la unidad funcional del riñón, está compuesto por el glomérulo que está aquí, ¿sí?, en el cual vamos a ver la cápsula de Bowman, ¿sí? que es esta zona que estoy mostrando con el cursor, y los capilares glomerulares que se ven aquí, ¿ya? Entonces, este glomérulo es la zona donde va a ocurrir el filtrado de la sangre, ¿ya? en esta zona. Ahora, después del glomérulo, pasamos al túbulo renal, el cual está compuesto por distintos segmentos, donde vemos primero el túbulo contorneado proximal, después vemos el asa de Henle, que se va a dividir en la rama descendente delgada de Henle, ¿sí? y después vemos el asa ascendente delgada y el asa ascendente grueso, después vemos el túbulo contorneado distal, ¿ya? Y, finalmente, tenemos el túbulo colector, ¿ya? Y el túbulo colector lo podemos dividir en la región cortical y medular, nuevamente, dependiendo de la zona en que esté, cortical o medular. Ahora, estos nefrones también vamos a tener dos tipos de nefrones, y estos se van a diferenciar principalmente por la ubicación en especial del asa de Henle. Tenemos los nefrones corticales, en el cual el glomérulo está más cerca de la superficie, y si ustedes se fijan, el asa de Henle es más corta y no atraviesa hacia la zona más interna de la médula, sino que se mantiene en la zona externa, más superficial de la médula. Y después tenemos los nefrones yuxta glomerulares, o yuxta, perdón, yuxta medulares, en los cuales, si ustedes se fijan, el glomérulo está cerca de la médula, y el asa de Henle es muy larga, profunda, que se adentra hacia la médula interna. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque la médula, ¿sí?, es una zona en la cual la osmolaridad va aumentando a medida que nos vamos adentrando hacia la médula interna, ¿sí? De tal manera que la osmolaridad externa a la cual se va a encontrar, en este caso el asa de Henle, va a encontrarse una diferencia, o va a encontrar una diferencia de osmolaridad muy grande que va a permitir un mayor flujo de agua, ¿sí? En el que lo voy a explicar más adelante. De todas maneras, esta diferencia en la osmolaridad que se va generando en la médula va a permitir un mayor flujo osmótico. Ahora, a nivel sanguíneo, el riñón está siendo irrigado, obviamente, por la arteria renal, que después, ¿no es cierto?, va a pasar a la vena renal, que va a llevar la sangre de vuelta. Y aquí, a nivel del glomérulo, vamos a tener la arteriola aferente, que va a llevar, ¿no es cierto?, la sangre hacia los capilares glomerulares, glomerulares, y después la arteriola aferente. Y estas arteriolas aferentes, después va a desembocar en los capilares peritubulares, que van a estar rodeando, ¿sí?, los túbulos renales, ya sea el asa de gel, ¿sí?, y también los tubos contornio proximal, tubos contornio distal, ¿sí?, y los de última parte, o principios del tubo colector, ¿ya? Esto va a ser muy importante, porque en el nefrón vamos a ver una serie de funciones que van a ser vitales para poder captar todo el contenido que se va a reabsorber. Pero partiendo desde el glomérulo, vemos que los capilares glomerulares, si ustedes se fijan acá, van a recibir la sangre de la arteriola aferente, ¿sí?, va a pasar la sangre por los capilares glomerulares, y después desemboca hacia la arteriola aferente, ¿sí?, que va a mandar la sangre hacia los capilares peritubulares. Ahora, a nivel de los capilares glomerulares, vemos que vamos a tener una capa de células endoteliales, que son y se denominan como fenestrados, como ya les he explicado en las otras clases, implica que tiene poros de gran tamaño, entre 70 a 100 nanómetros de diámetro, en los cuales vamos a ver también, aparte de las células endoteliales, si ustedes se fijan acá las células endoteliales y los poros que van dejando, una lámina basal, ¿sí?, y unas que se denominan ventanas de filtración, que van dejando esto despacio para que fluya, ¿no es cierto?, el agua y ciertos electrolitos. Ahora, también vamos a ver, como ustedes ven acá, aquí, aquí ustedes tienen el capilar, la célula endotelial, ya las células endoteliales, y ustedes van viendo que por fuera de las células endoteliales, aquí tienen la lámina basal, y ven otro tipo de células que se llaman podocitos, que van recubriendo esta zona, de tal manera que van generando una barrera de filtración, para que no pasen ciertas moléculas que no queremos que se filtren, por ejemplo, proteínas. Estos podocitos van generando estos procesos de pies, que vemos acá, ¿ya? Y también vamos a ver otras células que se llaman células mesangiales, que van a, que tienen cierta actividad contractil, para poder ir a través de esta actividad contractil, aumentar o disminuir el radio interno de los capilares, y así variar el sitio, la cantidad, ¿no es cierto?, que puede pasar de sangre, y por lo tanto, la cantidad que puede ser filtrada. Ahora, también vamos a ver en esta zona, otra estructura, que es el aparato yuxta glomerular, en el cual, vemos, una estructura tubulovascular, formada en el punto, donde el asa gruesa de Hennel, pasa por entre la arteriola aferente y eferente, que ustedes se fijan acá, el asa gruesa ascendente, va a pasar entre la arteriola aferente y eferente, y lo que vamos a ver aquí, son las células yuxta glomerulares, en la pared de la arteriola, aquí tenemos las células yuxta glomerulares, cuya función de estas células yuxta glomerulares, es la secreción de ranina, ¿sí?, y además, vamos a tener, en esta zona, de la asa de Hennel, las células que se llaman, células de la mácula densa, ¿ya?, estas células de la mácula densa, tienen como función, estar sensando la concentración de sodio, en el lumen del tubulo, y de tal manera que eso también va a ser una forma, de estar, sensando, ¿ya?, la presión arterial, ¿sí?, y estas células yuxta glomerulares, de la mácula densa, van a estimular las zonas yuxta glomerulares, para que se queden ranina, de tal manera que, estas células yuxta glomerulares, van a recibir información de las células de la mácula densa, y además, ¿no es cierto?, de esa manera, ante los cambios, y también van a estar sensando los cambios de la presión arterial, en la arteria de la frente, de tal manera que, mientras estos dos mecanismos, van a empezar a secretar ranina, y esta ranina, obviamente, ya sabemos que va a ir a, catalizar el paso del angiotensinógeno, angiotensina 1, y esta angiotensina 1, ¿se acuerdan?, por la enzima convertida de la angiotensina, va a transformarse en angiotensina 2, y esta angiotensina 2, es por una parte un vasocontrictor potente, pero, también es un potente estimulador de la secreción de aldosterona, y la aldosterona sabemos que va a estimular la reabsorción de sodio y de agua, para manejar la golemia. ¿Cuál es la función del glomérulo? El glomérulo tiene como función, es la formación, ser el primer paso, de la formación de la orina, vamos a tener la ultrafiltración del plasma, en esta zona, aquí el plasma va a llegar y se va a filtrar, por lo tanto, vamos a empezar a depurar el plasma, de los componentes tóxicos y de electrolitos que puedan estar en exceso, y si ustedes se fijan, la cantidad de sangre, que va a filtrarse por días en los riñones, son 180 litros por día, 180 litros de sangre van a filtrar por día, eso quiere decir, que la sangre se filtra alrededor de 30 veces por día, alrededor de 30 veces por día, todo tu volumen de sangre va a estar pasando por el riñón. Ahora, en este nefrón, para formar la orina, no vamos a, o vamos a tener, distintos procesos, que van a ir teniendo lugar, a lo largo del nefrón, que van a permitir finalmente tener el componente final de la orina. El primero es la filtración, que se lleva a cabo en el glomérulo, el segundo, es la reabsorción, o sea, del componente que se filtró, parte se va a reabsorber, a los capilares peritubulares, y vamos a tener también secreción, hay ciertos componentes que también van a pasar, desde los capilares peritubulares, hacia el lumen del túbulo, de tal manera, que la orina final, que se va a eliminar, va a estar compuesta, por todo lo que se filtró, en el glomérulo, menos, lo que se reabsorbió, más, lo que se secretó, se fijan, filtración, menos reabsorción, más secreción, da, el, el, volumen de orina final, que se va a excretar, ahora, ya, Felipe, ahora, las características de la barrera de filtración glomerular, si ustedes se fijan, las distintas moléculas, van a tener un tamaño, una masa, van a tener un radio, un tamaño, un tamaño, específico, y, vemos, eh, cuánto de eso, es, filtrado, con respecto a lo que hay en el plasma, ¿qué quiere decir? Que, si ustedes se fijan, mientras más pequeña es la molécula, ¿sí? Mientras menor sea su tamaño, mayor es la filtración, ¿sí? Una filtración 1 significa que todo se filtra, ¿ya? Teniendo como molécula, si ustedes se fijan, la inulina, ¿ya? Es una molécula exógena, no es endógena, que da, que tiene como propiedades, que se, como si ustedes se fijan, su, su razón filtrada plasma, de 0,98, prácticamente 1, por lo tanto sabemos que todo se va a filtrar, ¿sí? Y tiene otras características que no se reabsorbe, y tampoco se secreta, por lo tanto, es un, nos da como una, manera de ver cómo está el funcionamiento del glomérulo. Entonces, todo lo que vemos aquí es filtrado, ¿sí? En esta molécula. La mioglobina, si ustedes se fijan, tiene una filtrada de 0,75, la hemoglobina, 0,03, no se filtra prácticamente nada, la albúmina, nada, ¿sí? De tal manera que, nuevamente, la, la barrera, para filtrarse, una molécula, está dado por su tamaño y su masa, ¿sí? Mientras más grande la molécula, es menor, en la cantidad que se puede filtrar, ¿ya? Pero no es solamente el tamaño y la masa, lo que va a generar una limitante para su filtración, sino, que también, sus características iónicas. Si ustedes se fijan, acá este compuesto, un dextrano polianiónico, ¿sí? Por lo tanto, de carga negativa, neutro, un dextrano neutro, es un polímero neutro, y, uno cationico, policationico. Entonces, vemos que, es un radio efectivo, molecular efectivo, versus, la, el filtrador relativo, vemos que, el neutro, a medida que va aumentando, el tamaño, la cantidad filtrada, va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? ¿ya? Ahora, cuando son negativos, si ustedes se fijan, la, la, la cantidad filtrada, primero, es muy baja, alrededor del 50% del neutro, y rápidamente, a medida que, tú le agregas a eso, a la carga negativa, el aumento de tamaño, va a filtrándose cada vez menos. Si tú te fijas, en este momento, aquí, alrededor de, un polímero neutro, de carga neutra, ¿sí? En valor, cuando se, tenemos al 50%, vemos que, una, un, el mismo, el del mismo polímero, del mismo tamaño, pero con carga negativa, tiene un filtrado que es prácticamente, eh, de un 5%, por lo tanto, la barrera, ¿sí? es, altamente repelente, cargas negativas, ¿sí? En cambio, cuando es positivo, si ustedes se fijan, lo mismo se encuentra, ¿cómo? Es prácticamente, es mucho más, eh, permitido, ¿ya? Que pasa una molécula, cuando tiene carga positiva, ¿ya? Entonces, esta barrera de filtración, nos, limita por tamaño, por masa, y, por carga, las cargas negativas, son repelidas, y las cargas positivas, son, permitidas, ¿eso por qué? ¿Por qué? Estos, que están aquí, que ven acá en la figura, estos que se ven aquí, tienen, en su superficie, cargas negativas, pero altas cargas negativas, ¿ya? De tal manera, que, todas las moléculas, con carga negativa, son altamente repelidas, por lo tanto, no pueden pasar, y eso obviamente, por ejemplo, para que no pasen las proteínas, en cambio, en cambio, las positivas, son atraídas, por las cargas negativas, por lo tanto, pueden pasar, por ejemplo, el sodio, positivo, de todas maneras, carga, es pequeño, pero tiene carga positiva, pasa de largo, entonces, en resumen, de esta parte, podemos decir, que, la sangre, ingresa al riñón, ahora, de la cantidad, de sangre, que entra, por la arteriola, frente, del 100% del volumen, que entra, el 20%, se filtra, el 80% sigue de largo, ¿ya? Ahora, de ese 20% que se filtró, más del 19%, ¿sí? Que es, de lo que se filtró, se va a reabsorber, siendo menos del 1% del volumen, del filtrado total, lo que se va a excretar, ¿ya? Nuevamente, del 80%, del total, del 100% del volumen, que llega, por la arteriola, frente, solo el 20% se filtra, el 80% sigue de largo, y eso principalmente, también está dado, esta retención, por las proteínas, plasmáticas, que no van a filtrarse, de todas maneras, esas van a retener el agua, de ese 20%, que se filtra, más del 19%, se reabsorbe, y el menos del 1%, se excreta, ¿ya? Ahora, el concepto de fracción de filtración, expresa el cociente entre la tasa de filtración glomerular, y el flujo plasmático renal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Factor de filtración, el cociente entre lo que se filtra, partido por la cantidad de sangre total, ¿sí? Nuevamente, ¿cuánto se filtró? 20% sobre el flujo plasmático renal, 100%, por lo tanto, me daría un valor de 0,2, lo que indica que, solo un 20% del flujo plasmático renal, se va a filtrar, ¿ya? Que es lo que les muestro aquí, ¿sí? Ahora, obviamente, a lo largo de este filtrado, a lo largo de su paso, va a ser modificado por la reabsorción y la secreción. Aquí llegamos entonces, al concepto de clearance renal, que se refiere a la capacidad del sistema renal para ver o describir la tasa de disminución o depuración de una partícula en el plasma. ¿Qué quiero decir con esto? Es el volumen de plasma liberado por una sustancia por unidad de tiempo. O sea, nuevamente, el clearance de una molécula X va a estar determinado por la concentración ¿sí? de la molécula en la orina por el volumen de flujo urinario partido por la concentración de la molécula en el plasma. O sea, dicho de otra manera, ¿cuánto de esta molécula X ¿sí? se elimina porque está en la orina con respecto al total que había en el plasma. Entonces, esto me va a dar una fracción y esa fracción ¿sí? me está diciendo finalmente entonces yo puedo saber a qué tasa voy eliminándola en un periodo de tiempo que eso va a ser vital para ustedes como farmacéuticos y farmacólogos para ir sabiendo un fármaco a qué velocidad se va eliminando desde el organismo. Una molécula ¿sí? Por ejemplo, la inulina que les he explicado ¿ya? que es una molécula que no se reabsorbe que se filtra que no se reabsorbe y no se secreta implica que todo lo que yo veo en la orina fue filtrado. Por lo tanto, es la molécula entre comillas ideal para ver el funcionamiento del glomérulo ¿sí? Porque yo sé que en un glomérulo normal voy a estar eliminándolo a una tasa ¿sí? X y esa tasa X está dada solamente por la filtrada. Por lo tanto, cualquier disminución en ese valor va a indicar que hay algún problema en la filtración ¿sí? No en la reabsorción ni en la secreción porque no hay para esta molécula. Pero esta molécula pensada para ocuparla en clínica pero finalmente no se ocupa porque como no es fisiológica la tienes que consumir ahora se ocupa en otras moléculas que es la creatinina que si bien no tiene un comportamiento ideal pero sí se acerca mucho por lo tanto es la que se ocupa ahora para ver el funcionamiento renal como está la filtración glomerular entonces un indicador de la velocidad de filtración glomerular de cómo está el glomérulo para filtrando tiene que ser una molécula que se filtre libremente que no sea reabsorbido ni secretado por los túbulos que no sea metabolizado por el riñón que no sea almacenado en los riñones que no sea tóxico que sea medible en el plasma y la orina y que su medición no afecte la velocidad de filtración ¿se fijan? entonces una molécula que me permita finalmente ir o medir cómo está el glomérulo obviamente tiene que ser una molécula que pueda pasar libremente por el túbulo y verlo en la orina ¿si? y que no le haga daño al nefron tampoco el PHA que es el ácido para amino hipúrico ¿si? es otra molécula pero que tampoco se ocupa ahora en clínica pero sirve para estudios en el cual si ustedes se fijan nuevamente el clearance para esta molécula va a estar dada por la concentración en la orina partida por la concentración plasmática por el volumen entonces vemos que este concentración de PHA en el plasma es alrededor de 0,1 milígramos por ml ¿si? sabemos que la tasa de desfiltración plasmática la cantidad de sangre que va pasando por el riñón es alrededor de 600 ml por minuto de tal manera que yo sé que va a pasar alrededor de 60 ml por minuto van a pasar por aquí ¿si? entonces de esos 60 ml yo sé que el 20% se filtra porque eso es lo que habíamos dicho entonces eso explica 10 milígramos por minuto ¿si? pero esta este PHA este no sufre reabsorción pero si se secreta de tal manera que esos 50 milígramos que no se filtraron se van a secretar completamente de tal manera que en la orina yo debería ser capaz de ver alrededor de 60 milígramos por minuto ¿si? por lo tanto esta molécula PHA me va a poder dar cuenta de lo que se filtra y lo que se secreta ¿si? por lo tanto me va a dar cuenta del estado de los túbulos no ciertos renales ¿si? por lo tanto no sufre secreción o sea perdón no sufre reabsorción pero si secreción por lo tanto si yo veo alguna disminución en este valor me podría estar indicando principalmente que puede haber algún problema de funcionamiento en los túbulos renales entonces nuevamente esto me va a permitir medir la cantidad o el flujo plasmático renal ¿si? como se filtra y se se secreta voy a poder ver ¿no es cierto? como están los túbulos y como está el flujo de sangre por lo tanto tiene que ser filtrado tiene que ser secretado no sea reabsorbido no sea metabolizado no sea almacenado no sea tóxico que sea medible medible en el plasmo y la orina y que su medición no afecte la velocidad de filtración ¿se fijan? ya ahora eh a ver tengo un ejercicio pero no quiero que vean el resultado ¿ya? se los voy a voy a desbloquear y a ver voy a hacer algo para que a ver si usted pueden seguirme miren vemos una molécula ¿sí? para ver si entiendo el concepto de clearance que es la tasa de depuración o de eliminación de una molécula el clearance de la molécula TXV es de 40 ml por minuto ¿sí? lo que me daría 2,4 litros por hora ¿ya? según el concepto de clearance calcule cuánto tiempo se demoraría en limpiar toda la sangre de la molécula TXV considere considere como limpieza total menos del 4% de la cantidad inicial y un volumen total de sangre de 4,8 litros ¿ya? nuevamente va eliminando ¿sí? 40 ml por minuto ¿ya? entonces ¿cuánto tiempo te está pidiendo se demoraría en limpiar toda la molécula? ¿cómo lo calcularían? ¿cuántos tiempos se demoraría? el volumen total de sangre 4,8 litros ¿cuánto les da a ustedes el valor? nuevamente calculando considerando que menos del 4% del inicial ya es una depuración total ¿no están haciendo? ¿no están haciendo? ahora tengo 10 ¿no están haciendo? yo 12 15 50 que no no ¿Sí o no? ¿Lo están realizando? ¿No? ¿Cuánto más o menos le da? ¿Dos horas serían o no? ¿Dos horas? ¿Alguien dice algo diferente? ¿No? ¿Nadie? Aquí está la, entre comillas, pidería para que ustedes compren. 40 ml por minuto, entre comillas, da, esto es un medio muy aproximado, ¿sí? 2,4 litros por hora, ¿sí? Esto quiere decir que a la hora elimino el 50%, ¿sí? Pero a la hora van a quedar 2,4 litros. Por lo tanto, esto quiere decir que voy eliminando el 50% por cada hora. Eso es lo que se está queriendo decir. De tal manera que después, ¿sí? A la segunda hora me queda el 25%, porque es el 50% del 50% que quedó, ¿sí? Entonces, me queda el 25%, a la tercera hora, la mitad de lo que quedaba, el 12,5%, a la cuarta hora 6,25%, a la quinta hora llegamos a los 3,125%, que según lo que habíamos dicho, era menor que 4%, por lo tanto, el clearance, ¿sí? O la eliminación total de esta molécula, se realiza alrededor de las 5 horas. ¿Se fijan? ¿Sí? Bueno. Ya. Ahora. Para el filtrado de las moléculas, ¿ya? Va a estar determinado, ¿sí? La velocidad de filtración glomerular va a estar determinado, al igual como habíamos visto en el sistema cardiovascular, cuando veíamos la filtración en los capilares, por la cantidad, por la presión hidrostática, ¿sí? Tanto en el, afuera, en el glomérulo, como dentro, en el capilar, y la presión oncótica de las proteínas dentro del capilar y fuera del capilar. Al igual como lo habíamos visto allá, acá van a haber algunas diferencias. ¿Por qué? Porque fuera del capilar prácticamente no hay proteínas, por lo tanto, la presión oncótica del capilar es cero, ¿sí? ¿Estamos? La presión hidrostática en la cápsula de Bowman, ¿sí? Obviamente va a depender de lo que se vaya filtrando, por lo tanto, o sea, también va a generar una presión que puede devolverse. La presión hidrostática del capilar glomerular, ¿sí? Va determinando que esta, obviamente, vaya saliendo hacia el exterior. Y las proteínas, la presión oncótica de las proteínas del capilar glomerular, van atrayendo el agua para que no se filtre o para que se devuelva, ¿sí? Hacia el, hacia el capilar, ¿ya? Entonces, nuevamente, los factores que pueden modificar la velocidad de frituación glomerular, pensando en estos parámetros que les dije, los cambios en la presión hidrostática del capilar glomerular, ¿sí? La presión hidrostática del capilar glomerular, la presión, ¿no es cierto?, del agua en el capilar. ¿Y cómo puede alterarse eso? Por cambios en la contracción de la arteriola aferente y eferente. Nuevamente, si tenemos una contracción de la arteriola aferente o eferente, va a alterar la presión de la cantidad de sangre que llega acá, ¿no es cierto? Si está vasodilatado, llega a mayor volumen. Si está vasodilatado, va a llegar a menor volumen. Cambios en la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Por ejemplo, obstrucción uretral o edema renal. Nuevamente, si empieza a acumularse agua en esta zona, la presión hidrostática aquí va a ser más grande y por lo tanto va a impedir, ¿no es cierto?, que el flujo final va a ser menor. También va a ser atraído por las proteínas y se va a devolver. Cambios en la concentración de las proteínas plasmáticas, deshidratación, hipoproteinemia. Nuevamente. Ya, esto es para otro ejemplo. Entonces, el cambio es en las proteínas plasmáticas. Si hay menos proteínas en el capilar, la presión oncótica va a disminuir, por lo tanto va a traer menos agua y la agua va a pasar más mayormente, va a ser filtrada en mayor cantidad. Bueno, los cambios en la permeabilidad del clomérulo, ¿sí? Como habíamos visto antes, y los cambios en la clase cardiovascular y cambios en el flujo sanguíneo renal. ¿Ya? Cambios en la presión arterial media, menores a 80 o mayores de 180 mNH. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, vemos que, nuevamente habíamos dicho que la presión oncótica en la cápsula ohmán es cero. ¿Sí? La presión hidrostática en el capilar es alrededor de 45 milímetros de mercurio. La presión hidrostática en la cápsula ohmán tiende a ser, nuevamente, alrededor de 10 milímetros de mercurio y van a ser atraídas por por las proteínas del plasma. Entonces, eso hace que sea la presión neta alrededor de 16 milímetros de mercurio. Eso implica, necesariamente, que la presión indica que el agua va a filtrarse. Ahora, si hay una contracción, como les decía, aquí, en la arteriola aferente, eso implica que la tasa de filtración glomerular va a disminuir y el flujo plasmático renal va a disminuir. ¿Sí? Si hay una contracción en la arteriola aferente, eso implica que el agua se va a empezar a acumular aquí, por lo tanto, la presión hidrostática va a aumentar, la presión neta va a aumentar y, por lo tanto, la tasa de filtración glomerular va a aumentar. Ahora, entonces, como les había dicho, el flujo sanguíneo en el riñón es alrededor de 1,2 litros por minuto. Habíamos dicho que eso corresponde alrededor del 25% del gasto cardíaco en reposo, eso lo habíamos hablado en las cosas anteriores. El 90% del flujo sanguíneo renal es cortical, o sea, pasa hacia el, no es cierto, la sangre por la corteza, el 10% se adentra hacia los, las zonas medulares. ¿Ya? Ahora, aquí vemos en la figura los capilares peritubulares, ¿sí? Y vamos a encontrar otra estructura que se llaman vasos rectos que derivan de la arteriola eferente. si ustedes se fijan acá, que están acá, que ustedes se fijan aquí, estos son los vasos rectos que van a estar permitiendo, ¿no es cierto?, como les había dicho, que tengamos la, los procesos de reabsorción y secreción. ahora, ya, para ir pasando hacia la segunda parte de esta clase, vemos que las tasas, o el flujo plasmático, renal, ¿no es cierto?, y la tasa de filtración glomerular van a estar determinados finalmente, o van a estar trabajando para generar la filtración del componente, ¿sí?, sanguíneo que llega, transportar el agua y solutos que van a ser reabsorbidos para la circulación sistémica, de vuelta a ella, entregar los solutos para la secreción tubular y mantener la gradiente de osmolaridad córtico-medular. ¿Y a qué me refiero con eso?, que lo voy a hablar en la segunda parte, como lo había dicho al principio, la médula va generando un aumento creciente de osmolaridad a medida que me voy adentrando hacia la parte más interna y eso se va generando a través del flujo de solutos, ¿sí?, en especial, por ejemplo, de urea, que va haciendo o generando un aumento creciente de osmolaridad en el medio externo y que va a ser vital para poder generar los movimientos de agua. ahora la última pregunta que podemos hacer con respecto a este flujo sanguíneo renal entre una presión de 80 a 180 milímetros de mercurio, ¿sí?, una presión arterial media entre estos valores la filtración que ustedes ven aquí, la filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular se mantiene relativamente constante y el flujo plasmático renal se mantiene relativamente constante, ¿sí?, y estos mecanismos responsables para mantener entre estas presiones el flujo plasmático, o sea, el funcionamiento del riñón de manera estable, esto es dado por dos mecanismos que se llaman miogénico y de feedback tubulo glomerular, ¿ya?, estos dos mecanismos van a mantener la tasa de filtración glomerular estable en estos parámetros, obviamente cuando la presión cae por debajo de los 80 milímetros de mercurio, la tasa de filtración glomerular empieza a decaer y el flujo plasmático renal también empieza a decaer, ¿ya?, ahora, ¿cómo funciona el mecanismo de regulación miogénica? Actúa de tal manera que ante aumentos en la presión arterial, aumenta el radio de la arteriola aferente, ¿por qué? Piensen que aumentó la presión arterial, por lo tanto hay mayor volumen de sangre dentro, eso hace que la arteriola, el radio de la arteriola aumente, porque está abarcando un volumen mayor de sangre, eso hace que se genere una contracción refleja de esta arteriola aferente para disminuir el flujo sanguíneo renal, disminuir el flujo sanguíneo de los glomérulos y disminuir la filtración glomerular, ¿sí? Por lo tanto los cambios en el tono arteriolar aferente provocan cambios en el mismo sentido en el flujo sanguíneo renal y en la velocidad de filtración glomerular. Ahora, el feedback tubulo glomerular funciona nuevamente si hay un aumento de la velocidad de filtración glomerular, aumentó la presión arterial, por lo tanto aumentó la velocidad de filtración glomerular, de tal manera que si se filtra más va a aumentar la entrega y transporte de cloruro de sodio en la mácula densa, ¿sí? en esta zona. y esto nuevamente si aumenta la tasa de filtración glomerular implica que aumenta la concentración de sodio que se va a estar filtrando, ¿ya? mayor cantidad de sodio va a pasar por el acero de gel y de tal manera y de tal manera esta mayor cantidad de sodio va a activar ¿no es cierto? las células de yuptia glomerular y eso obviamente va a llevar a la secreción de ranina y obviamente y final de síntesis de angiotensina 2 para tener vasocontricción ¿ya? y de esa manera disminuye la tasa de filtración glomerular y se mantenga constante ¿estamos de acuerdo? supongo ya ahora la segunda parte ya esta clase va a ser un poco a ver puede parecer un poco más tediosa en el sentido que van a tener que aprenderse más números y valores pero no es difícil ¿ya? no estoy hablando de fórmulas sino de valores porque aquí vamos a ver el manejo tubular de solutos por lo tanto vamos a ir viendo cómo se van manejando la reabsorción de los distintos solutos a lo largo del nefron ¿sí? lo primero que vemos es que el transporte de solutos a través del epitelio tubular vemos que el epitelio tubular en las distintas zonas del nefrón tiene distintas características y que lo van a hacer muy especial y que van a permitir los distintos tipos ¿no es cierto? capacidades para absorber solutos de agua la primera zona del tubular con torneado proximal ¿sí? tiene si ustedes se fijan es una zona con una alta entre comillas vellosidad ¿sí? que va a permitir ¿aló? ¿me escuchan? sí profe ya entonces una mayor área de captación de solutos ¿sí? la gran mayoría la gran porción de los solutos que podemos ver en el porcentaje los porcentajes se capta aquí en el tubulo con torneado proximal es acá la gran mayoría de solutos y agua es reabsorbido aquí en esta zona por lo tanto las células si ustedes se fijan eh tiene una gran capacidad ¿no es cierto? de una gran área de contacto con los solutos ¿sí? además también las uniones no son muy fuertes entre células y células lo que va a permitir el flujo tanto paracelular como transcelular en estas zonas ¿ya? cuando vamos hacia la parte tal vez más distal del tubulo con torneado proximal la cantidad de villosidades si ustedes se fijan empieza a disminuir ¿ya? de tal manera que la capacidad para captar va a ser menor ¿sí? después en la asa de Henle la anatomía va variando de tal manera si ustedes se fijan aquí en la figura va haciendo que estas zonas empiecen a ser impermeables ¿ya? al flujo de soluto pero permeable al flujo de agua ¿ya? y después en la asa ascendente gruesa empezamos a generar una zona que empieza a ser impermeable al agua pero empieza a ser permeable al soluto ¿sí? y eso es una forma para poder ir diluyendo la orina ¿ya? ahora cuando avanzamos hacia el tubulo con torneado distal empezamos a generar una zona que sigue siendo impermeable al agua pero empieza a poder captar soluto y hacia el tubulo colector donde vemos zonas donde prácticamente ya hay muy poca recaptación de soluto y agua porque es la zona donde ya vamos a empezar a mover la orina ahora ¿qué es lo que pasa con la glucosa? vamos soluto por soluto viendo cómo se va a ir resolviendo en cada una de las zonas la glucosa del total que se filtra ¿sí? el 98% se reabsorbe en el tubulo con torneado proximal en la primera zona ¿sí? y el 2% restante en la en la parte distal del tubulo con torneado proximal ¿sí? ahora en esta zona ¿sí? después que pasa esta zona no debería no sé o no se puede reabsorber más glucosa por lo tanto si no se reabsorbe aquí en esta zona va a pasar a la orina ¿sí? tú no deberías ver glucosa en la sangre en la glucosa en la orina por lo tanto cualquier aumento en la cantidad de glucosa cualquier cantidad de glucosa que tú veas en la sangre implica que hay alguna alteración ya sea en el nefrón o sobrepasaste el umbral para poder reabsorber ¿sí? y eso lo muestro en esta figura ¿ya? si ustedes se fijan aquí en esta figura vemos en el tubulo contornado la parte principal la primera parte de tubo contornado proximal vemos vemos que la captación de glucosa desde el lumen del tubulo se debe a la presencia de unos transportadores glucosa que se llaman SGLT2 ¿ya? y después aquí por lo tanto hay flujo transcelular la glucosa acá entra y después aquí tenemos el GLUT2 ¿sí? que va a mandar la glucosa hacia el espacio intersticial ¿ya? por lo tanto SGLT2 y GLUT2 y el tubulo contornado proximal en la parte más tardía distal el tenemos un SGLT1 ¿ya? el SGLT2 acuérdate que es un simporte con sodio y el SGLT1 es un simporte con dos átomos de sodio ¿sí? de tal manera que ingresa a la célula y acá tenemos no GLUT2 sino GLUT1 que va a mandar a la la glucosa al intersticio ¿ya? por lo tanto después de estas de este tubulo contornado proximal ¿sí? eh no debería haber nada más si tú ves o sobrepasas la capacidad de reabsorber glucosa en el tubo contornado proximal todo se va a ver en la orina ¿y cuál es el umbral renal para captar la glucosa o reabsorber la glucosa? es de 200 milígramos por decilitro ¿sí? con un transporte máximo de 375 milígramos por minuto ¿qué me refiero aquí en la gráfica? miren acá tenemos concentración de glucosa plasmática ¿ya? versus la glucosa o mejor dicho carga filtrada reabsorbida o excretada de glucosa por milígramos por minuto ¿ya? entonces ¿qué es lo que vemos? cuando sobrepasamos el umbral ¿sí? de un transporte máximo de alrededor de 375 milígramos ¿sí? por minuto si ustedes se fijan acá en verde tenemos la excreción en rojo la reabsorción y ya y en amarillo la la carga total filtrada ¿ya? esto quiere decir si ustedes se fijan que sobrepasando ¿ya? este máximo de 375 milígramos por minuto todo el resto se empieza a excretar ¿se fijan? ¿ya? y es lo que ven ustedes acá o sea de todo lo que se va filtrando si ustedes se fijan se va reabsorbiendo por eso van las curvas iguales pero cuando sobrepasas el el umbral renal de 200 milígramos por decilito o el transporte máximo de 375 milígramos por minuto inmediatamente lo empiezas a ver en la orina se empieza a excretar ¿si? y sigue la misma pendiente por lo tanto estamos hablando que de la carga filtrada nuevamente entonces cuando sobrepasamos acuérdense que estos transportadores son saturables es la característica de un transportador eso quiere decir que tiene una capacidad máxima ¿si? de transportar 200 milígramos por decilitro ¿si? o de cierto modo 375 milígramos por minuto sobre eso lo empezamos a ver en la orina ahora aminoácidos ya ¿cómo vemos el transporte de aminoácidos? nuevamente de lo total filtrado nuevamente ciertos aminoácidos pueden ser o pasar acuérdense que las proteínas no van a pasar si pasan las proteínas si llegan a ser filtrados es seña de alguna falla renal pero los aminoácidos si pueden pasar algunos y de esos aminoácidos que puedan pasar si ustedes se fijan el 99% es reabsorbido en la primera parte del tubo con tono de proximal y la parte distal se va a reabsorber el 1% restante de nuevamente de tal manera que si no se reabsorbe aquí implica que se va a ver la orina y técnicamente no deberían aparecer aminoácidos en la orina si ya como se transportan ya veamos tenemos transportadores de aminoácidos que van ya sea por sinporte o uniporte si y estos aminoácidos al pasar a la célula después son transportados por transportadores nuevamente de aminoácidos hacia el interticio o van a ser ocupados por la célula para la síntesis de sus propias proteínas ya nuevamente el sodio que entró para poder ingresar el aminoácido por la bomba sodio y potasio de pedazas lo sacamos y así mantenemos la electroneutralidad en la segunda parte si ustedes se fijan aquí también vamos a tener algunos transportes de aminoácidos por ejemplo se sabe que el glutamato puede pasar un tritransporte con sodio y protones las lisinas se ha visto que hay un transportador por uniporte la prolina va con un sinporte con protones ya y estos después pasan el glutamato hacia el interticio igual que la prolina y la lisina en un antiporte ya ahora los carboxilatos si nuevamente estamos hablando de todas las moléculas como de hidrato de carbono ya que pueden haber atravesado el 100% son reabsorbidos en la primera parte del tubo con torneal aproximado todo si como lo va a hacer los monocarboxilatos por un simporte con sodio ya desde el lumen y con protones hacia el interticio y los discarboxilatos en un simporte con sodio tres moléculas de sodio y el tricarboxilato también con tres moléculas de sodio ya y estos después van a ser enviados de vuelta al interticio en un antiporte con algún anión orgánico si ya ahora los fosfatos ya veamos del 100% que se filtra 80% reabsorbido ya en el tubo con torneal proximal de después vemos ya de hecho del 20% que va a quedar el 10% se reabsorbe el tubo con torneado distal si tubo con torneado distal y el 10% restante se va a eliminar si obviamente esta eliminación del 10% de fosfato va a estar supeditada a la disponibilidad de fosfato en la sangre si este 10% puede variar dependiendo de de las necesidades y eso va a estar regulado como ya lo vimos anteriormente en los casos de regulación de calcio y fosfato ya a nivel de fosfato sabemos que a nivel del renal o sea del nivel del lumen tubular se absorbe en un transportador de sodio ya y pasa la sangre con transportadores que aún no están claros completamente ya el HPO4-2 obviamente por el transportador y el HPO4-2 con sodio dos moléculas de sodio ahora la reabsorción de oligopéptidos hablamos de no sé de aminoácidos si es que pasa alguna algún péptido pequeño no aminoácidos si sino por algún péptido pequeño esos se ha visto por ejemplo la insulina algunas que podría tender a pasar se ha visto que a veces tiende a pasar aquí hay enzimas en el borde si de este cepillo los cuales van a estar degradando a los pequeños los péptidos que puedan estar atravesando para dejarlos los aminoácidos y nuevamente por el mismo mecanismo que habíamos hablado anteriormente puedan ser captados del 100% que se filtra el 99% es captado en el tubo contoneo proximal y el 1% en la parte distal del tubo contoneo proximal nuevamente no se elimina ¿ya? ahora la reabsorción de proteínas nuevamente de las proteínas de si se llega a filtrar algunas ¿sí? estas son captadas endocitadas degradadas por lisosomas y los aminoácidos enviados al intersticio ¿ya? no se debería ver aminoas proteínas en la orina ¿sí? ahora sodio ¿sí? ¿qué es lo que pasa? primero antes de ver el balance de sodio cómo se maneja el sodio hay que tener consideración que del total de sodio que uno capta en la dieta quizás alrededor de 120 minimoles por día ¿sí? se van a reabsorber alrededor de 110 minimoles en el otro el resto se elimina por las heces y de esos 110 minimoles por día si ustedes se fijan acá en la orina se van a eliminar alrededor de 100 minimoles y los 10 restantes por el sudor ¿sí? de tal manera que en condiciones normales lo que captas lo va a eliminar ahora ¿cómo se lleva a cabo la reabsorción de sodio? dado que el sodio nos va a permitir regular también en los volúmenes de agua vamos a tener un movimiento un poco más distribuido a lo largo del nefrón del 100% del filtrado ¿ya? ¿sí? aquí en el tubulocontrolina proximal al final el glomerulo que pasa al tubulocontrolina proximal alrededor del 67% se reabsorbe ¿sí? en esta zona ¿ya? en la primera parte del tubulocontrolina proximal ¿ya? ¿estamos de acuerdo? ahora después obviamente habíamos dicho que el asa descendente es impermeable absoluto pero no para agua y el asa ascendente gruesa de gl va a estar involucrado en el 25% del filtrado ¿ya? de tal manera que ya nos van a quedar 8% restante ¿sí? y de ese 8% que queda ese que es el 8% que va a estar ascensando la célula de la mácula densa que habíamos hablado recién y después es aquí en el tubulocontrolina distal y en el colector donde se va a filtrar un 5% de tal manera que alrededor del 3% del filtrado se va a reabsorber en el tubulo corrector ¿sí? y se eliminan alrededor ¿sí? del 0,4% que son alrededor de los 100 milimoles por día que hablaba anteriormente por lo tanto la captación es prácticamente total ¿sí? ya ¿cómo se va a ir reabsorbiendo el sodio a lo largo del nefron? vemos que es nuevamente el sodio también se ocupa para como lo habíamos visto en las otras diapositivas para poder facilitar la reabsorción de otras moléculas ¿ya? de tal manera que vemos que el en el tubulo con tonel proximal cada uno se reabsorbe el 67% vamos a tener reabsorción ¿se fijan? con glucosa como ya lo habíamos visto puede haber antiporte con protones y paso paracelular con agua y cloruro ¿ya? y también podríamos tener algunos pasos también secreción ¿ya? de sodio por vía paracelular ahora ahora de esta manera si ustedes se fijan en las células del tubulo ¿ya? vamos a tener el bicarbonato que se va a generar para generar el protón que se va a eliminar y de esa manera vamos a ir modulando las concentraciones de bicarbonato ¿se acuerdan de lo que hablamos en sistemas respiratorios? ¿si? de esa manera vamos modulando la concentración de bicarbonato y protones en la sangre y la cantidad de protones que vamos a ir eliminando ¿ya? ¿estamos claros hasta acá? si profe ya ahora también vamos a tener transporte de aminoácidos de lactato fosfato citrato en múltiples moléculas ahora en la segunda porción del tubulo proximal vamos a tener por vía paracelular y trancelular ¿si? nuevamente antiporte con protones ¿si? por vía paracelular con cloruro ya ahora en el asa de Held habíamos dicho que teníamos el 25% en las ascendentes gruesas y aquí tenemos el el tritransportador de sodio cloruro y potasio que es el blanco de los diuréticos de la asa como la fluorocemida vamos a tener antiporte con protones nuevamente ¿si? y flujo paracelular de sodio que también puede venir otros iones como potasio calcio magnesio ¿ya? y obviamente para mandar este sodio de vuelta al intersticio acá tenemos la bomba sodio potasio tepeazo y el cloruro un canal de cloruro ya en el tubo colector habíamos dicho que llegara al 8% donde en la parte inicial entre el tubo con torneo distal y el segmento inicial del tubo colector teníamos el 5% ¿ya? y en el cual tenemos el transportador de sodio cloruro que es el blanco de los diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiacida y después el sodio obviamente se transporta por la bomba sodio potasio de pedazo y un transportador de cloruro un canal de cloruro ahora en el segmento colector ¿sí? la última parte del tubo colector la parte más cortical habíamos visto que teníamos alrededor del 3% ¿sí? aquí tenemos canales de sodio ¿ya? y bombas de potasio y de potasio donde obviamente estos van a ser la zona blanco que habíamos conversado en endocrino donde la aldosterona va a regular la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio ¿ya? ¿qué es lo que es? ya bueno esto no me voy a saltar porque ya lo habíamos visto donde tenemos los canales ENAC de cloruro de sodio que van a ser estimulados por la aldosterona el cloruro el cloruro en general siempre va junto con el sodio el amigo íntimo ¿ya? de tal manera que en el túbulo con torneo proximal en la primera parte tenemos principalmente por vías paracelulares ¿sí? y se maneja los porcentajes igual que el sodio si van juntos ¿ya? en el parte distal o sea última del túbulo con torneo proximal tenemos flujo de cloruro por vía paracelular y intercambio con bases en la asa ascendente gruesa el tritransportador que ya habíamos conversado en la parte distal ¿no es cierto? del túbulo con torneo distal teníamos el sinporte con sodio ¿se acuerdan? y en el túbulo colector aquí tenemos flujo paracelular y después últimamente o la última parte tenemos el antiporte con bicarbonato ¿sí? y canal de cloruro para llevar el intercambio ahora el potasio nuevamente nuevamente como el sodio por la importancia que tiene el potasio ¿no es cierto? para las células vemos que es similar de los 100 milimoles por día que se consumen se absorben 90 milimoles 10 los otros 10 se eliminan por las veces y de esos 90 milimoles en condiciones normales se eliminan todos por la orina ¿ya? ahora ¿cómo vamos a mover el potasio? el 67% en el tubo con tonelada proximal 20% en el asa de Henle ¿sí? y la parte distal y colector se reabsorben o secretan regulado por hormonas ¿sí? por lo tanto en general se excreta el 10% del filtrado ¿sí? y eso obviamente va a estar regulado por la disponibilidad obviamente o la acción de las hormonas ¿ya? siguiente ¿qué es lo que vemos aquí? ¿ya? si ustedes se fijan 67% proximal 20% ¿cierto? asa de Henle ¿ya? y en la última parte distal vemos la regulación ¿sí? obviamente por la disponibilidad de la dieta si se necesita se va a reabsorber acá y por acción hormonal podemos tener la secreción por acción de la aldosterona ¿ya? eh ya la reabsorción en el tubo con tono distal vemos que se absorbe se reabsorbe por un antiporte con protones ¿ya? y después el bombazo de potasio de pedaza va a estar regulando aquí tengo un canal de potasio para poder llevarlo al intersticio y por la acción de la aldosterona habíamos dicho la secreción de potasio ¿sí? el canal de potasio ahora agua nuevamente el agua sigue flujos homóticos nuevamente aquí en el tubo con tono proximal el agua se va a reabsorber un 67% siguiendo el sodio ¿sí? un 15% se va a reabsorber en el asa descendente delgada ¿se acuerdan? que era impermeable al soluto y impermeable al agua por lo tanto aquí empieza a pasar agua solamente y de tal manera que empezamos a concentrar la orina que bueno se los voy a explicar al final de la diapositiva y después esta zona es impermeable al agua solo de soluto de tal manera que al final del tubo con tono distal empieza a absorber entre un 8 y un 17% de agua ¿ya? de tal manera que eso va a depender del flujo de sodio ¿sí? y obviamente lo que no se reabsorben es va a eliminarse en la orina ahora un volumen de orina ¿sí? es alrededor de 0.5 a 18 litros por día eso obviamente va a depender de la como lo habíamos visto de la cantidad o la acción hormonal ¿sí? el consumo de agua tenemos que la osmolaridad la orina va a variar entre 50.000 200.000 osmolar y eso va a depender mucho nuevamente por el manejo de los electrolitos si el manejo de sodio porque eso va finalmente a depender del movimiento de agua lo primero que vemos que en el sistema ¿sí? el flujo de soluto y de agua hace que en el turno con torneo proximal la orina sea isosmolar o sea tenga la misma osmolaridad del plasma se mantenga y cuando llega el aso descendente delgada perdón eso implica como no pasan los solutos solamente pasa agua que la orina se empieza a hacer o el filtrado empieza a hacerse hiperosmolar ¿ya? y esta hiperosmolaridad va a ser eh proporcional a la osmolaridad del del intersticio y es por eso lo que les decía que mientras mayor sea el o mayor sea la osmolaridad de la médula ¿ya? mayor será la osmolaridad que se genere en esta zona nuevamente en un nefrón yuxtamedular donde el asa desciende muy profundo hacia la hacia la médula donde la osmolaridad alcanza los 1200 miliomolar quiere decir finalmente que vamos a generar una osmolaridad un filtrado hiperosmolar alrededor de 1200 miliomolar y después como esta zona es impermeable al agua y aquí empezamos a movilizar soluto imagínese que aquí es hiperosmolar por lo tanto con respecto al plasma entonces a medida que empieza a subir la diferencia de osmolaridad empieza a hacer que el flujo de soluto sea muy rápido muy fuerte entonces empezamos a pasar de hiperosmolar a isosmolar y después llegamos al tubo controlado cristal con una orina que es hiposmolar ¿sí? estamos diluimos la orina y después con el con la reabsorción de más sodio generamos aún más generamos una orina aún más diluida ¿ya? esto nuevamente ya va a ir dependiendo de la regulación finalmente la cantidad la osmolaridad final de la orina ahora cuando llegamos al tubo colector donde tenemos la última parte de absorciones de agua y sodio llegando finalmente a una orina que va a terminar siendo hiperosmolar ¿ya? y nuevamente eso va a depender de la acción hormonal es decir vamos a generar una orina más diluida o más concentrada y aquí obviamente también va a depender por ejemplo de la DH si retenemos el agua la orina vamos a generar una orina muy hiperosmolar si tenemos o no está actuando la DH y está por ejemplo actuando la aldosterona también vamos a retener agua por lo tanto la orina que vamos a estar generando vamos a vamos a estar concentrando la orina en cambio si no están actuando ellas la orina va a estar más diluida esto no lo paso más allá porque ya lo vimos ¿están de acuerdo? en esta figura lo que les muestro es las variaciones de la osmolaridad que les mostraba recién pero en números donde vemos si ustedes se fijan en la isosmolaridad la generación de orina hiperosmolar después la disminución de la osmolaridad generando una hiposmolaridad una orina hiposmolar y después a medida que vamos avanzando por el tubo colector con la siguiente reabsorción de agua generando una orina hiperosmolar pero eso obviamente va a ir variando dependiendo de la acción hormonal ¿ya? esta parte nuevamente voy a pasarla el equilibrio ácido-base pero desde el punto de vista renal lo voy a pasar un poco más rápido porque ya lo vimos ¿sí? solamente voy a hablar algunos puntos importantes que corresponden a la parte renal sabemos que los amortiguadores del pH en la sangre van a estar con las proteínas que pueden captar protones la hemoglobina que también puede ya la habíamos visto ¿se acuerdan? la primera parte de la clase en respiratorio que es capaz de captar protones y el bicarbonato ¿sí? este sistema de bicarbonato ácido carbónico van a permitir regular ¿no es cierto? la concentración de protones en el plasma que esto ya lo habíamos visto en la clase que mediante ¿no es cierto? esta ecuación mediante la regulación entre el CO2 y el bicarbonato vamos a poder generar o ir variando la cantidad de protones y mantener el pH constante ¿sí? y mediante ¿no es cierto? la acción de la generación de bicarbonato ¿no es cierto? la modulación del bicarbonato vamos a poder ir en el riñón ¿ya? y los pulmones ir variando o regulando la concentración de protones ahora entonces el bicarbonato a nivel renal se filtra en alrededor de 4.320 mil equivalentes por día de bicarbonato en esta zona el 85% se reabsorbe en el tubulo contorno proximal el 10% restante 10% restante en el asa de higiene gruesa ¿sí? y un 4.9% alrededor ya en el tubulo colector siendo o habiendo una eliminación de alrededor de un mil equivalente por día ¿sí? que es muy baja prácticamente menos de 0.1% ¿ya? entonces ese es el movimiento ¿no es cierto? de bicarbonato a nivel del tubulo proximal aquí tenemos el lumen del tubulo y el espacio interticial el bicarbonato es transformado a CO2 en el lumen por la anidraza carbónica que está en el borde del cepillo y este CO2 después ingresa a la célula es transformada a bicarbonato y este bicarbonato después va a atravesar por transportador de bicarbonato ¿sí? ya nuevamente esto me lo voy a saltar porque ya lo vimos ya tienen que repasarlo pensemos en un ejemplo nuevamente un paciente presenta los siguientes exámenes de laboratorio una presión de CO2 de 32 milímetros de mercurio y una concentración de bicarbonato de 17 milímetros de mercurio ¿sí? entonces a partir de esto sabemos las concentraciones normales de expresión de CO2 y de bicarbonato calcular el pH a esta concentración ya les di la fórmula por lo tanto es llegar obviamente reemplazarlo y el pH da 7,35 o sea hasta el borde del rango normal podría caer en acidosis nuevamente la idea de esto se los quiero dejar para que ustedes lo vean imaginémonos que esta cae por debajo de los 7,35 pensemos que si caemos en acidosis va a ser metabólico respiratorio según los valores que dan ahí nuevamente la presión de CO2 está baja bicarbonato está bajo entonces la dificultad está en poder determinar finalmente qué condición está si está en es de origen metabólico ya o es de origen respiratorio ¿cuál creen ustedes que es? ¿es de origen respiratorio o metabólico? ¿quién está actuando ahí? fíjese bien están la PCO2 baja bicarbonato bajo uno puede pensar según esto bicarbonato bajo PCO2 bajo es metabólica con compensación respiratoria o PCO2 aquí está bajo con bicarbonato bajo pero cuando se dan estos dos ya y es de origen respiratorio lo que vemos es alcalosis cuando es de origen metabólico nos da acidosis por lo tanto el pH que nos dio está más cerca del pH ácido por lo tanto estaríamos en esta zona se fijan en una acidosis metabólica con compensación respiratoria ya dudas están callados hoy día ya y bueno entonces les recuerdo que no se me olvidaba para pasar la lista que hoy día teníamos control si se lo voy a nuevamente dejar abierto en la tarde como me dijeron que estaba bien que les acomodaba más así que en la tarde después de las 8 y media va a estar el control abierto para que lo puedan realizar ¿cuánto tiempo va a dar profe? no se preocupe en tiempo se lo voy a dejar abierto por harto siempre acuérdense que los deco por más de una hora pero el control no demora más de 10 minutos entonces les recuerdo que la próxima clase vamos a tener la mitad de la clase para hacer las presentaciones y la mitad de la clase donde voy a pasar la última que es de digestivo ¿ya? yo voy a cortar las presentaciones después de los 10 minutos cualquiera que tenga dudas en esta última semana me llama me escribe yo les dije la otra vez si ustedes necesitan cualquier día que nos juntemos especialmente para conversar sobre el trabajo etc me escriben y podemos ver un horario en este momento nadie nunca me ha escrito ustedes no se han puesto de acuerdo por lo tanto no hemos hecho nada se los dejo nuevamente abiertos para que lo conversen si las presentaciones vienen la vienen el lunes por lo tanto si la necesitan me escriben y nos juntamos tal vez el jueves o viernes y ahí podemos afinarnos ¿cierto? las presentaciones los que quieran ya ¿profe? dígame profe entonces este lunes 16 son las presentaciones sí ah ok sí el lunes el lunes 16 son las presentaciones ya y a partir de las presentaciones les dije que me tienen que entregar ahí el escrito ya les dije que el escrito les iba a dar más tiempo hasta la prueba solemne 2 para que me lo entregan se les iba a tener una semana entre la presentación y la prueba para que me manden el escrito final ¿listo? pero esta semana nos daría retroalimentación de los que mandamos el escrito sí por supuesto ahora les voy a esta semana les voy a mandar la retroalimentación si lamentablemente se ha hecho todo la idea era antes pero como tal vez hubo el mal entendido ahora lo voy a hacer esta semana ¿ya? ya ya ¿alguna duda más? ¿no? bueno que estén súper bien cuídense nos vemos si ustedes quieren que nos juntemos nuevamente me escriben y con varios horarios tentativos que ustedes vean no me digan uno solamente ¿ya? para jueves o viernes ¿pero voy a pasar la lista? ah sí espero un poquito ¿no? 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 Ya, Gustavo Alfaro Presente Catalina Alfaro Presente Sabi Aliaga Visna Presente Camila Presente Roxana Presente Javiera Castro Presente Ignacia Presente Sebastián Garcés Presente Nicolás González Nicolás González No Fátima Herrera Fátima Presente, profe Cristian Ibarra Javiera Ibarra Presente Nicole Leiva Presente Joshua Kevin Olivares Presente Andrea Paredes Presente Danixa Presente Vania Presente Fernanda Rodríguez Presente, profe Camila Rojas Camila Camila Rojas No Felipe está Cristian Valenzuela Cristian Presente Presente, profe Ah, estás Ya Listo Que estén bien Cuídense Nos vemos La Próxima semana Si no hay nada Más En las presentaciones Ya Que estén bien Chao, profe Que estén bien Chao, profe Chao Don't La Descarya A La Descarya Gracias.